El bajo está pegando bien duro, y ella está moviendo el culo. El bajo golpeando más duro, y ella más duro, mueve ese culo. Y mmm, ese movimiento que tú tienes, mmm, como saca la lenguita y yo, mmm, lujuriándote eso que tú tienes, mmm, y lo bates, mmm, tú lo mueves, mmm, a mí me gusta como tú te mueves, mmm, ese movimiento me enloquece, mmm, cuando tú te mueves me apetece, mmm, mándelo, muévelo. Ven, baby, que yo soy un tipo heavy, pa' soltarte el pelo como Gloria Trevi, tres veces se cuervo como máquina de Chevy, y el tuyo está más grande que el de Kathleen Levy. Me tienes en upside, en el entra y sal, ya, como el nueve viendo cómo se te empalma, dale con calma, que se me va el alma, cuando mueves esas ochenta libras de nalga. Y no dejes de bailar, no, por favor, hasta que salga el último. Sentimos sudor, cada vez que tú bailas.